En julio las diputaciones de Valladolid y la de Valencia firmaron el convenio para la creación y el desarrollo de una cátedra vitivinícola. Y hoy en la capital valentina se ha presentado. En este proyecto colaboran además de las diputaciones la Fundación Carlos Moro de Mata Romera y la Universidad de Valladolid. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es martes 22 de octubre. En la Diputación Palentina nos quedamos porque trabajan en los presupuestos de 2025 y su presidenta ya anuncia que se va a incrementar la cuantía respecto a este año. En concreto quiere reforzar las partidas destinadas a los servicios sociales a través, por ejemplo, del programa Crecemos o la ayuda a domicilio para llegar sin esperas a todas las personas mayores que así lo necesiten. Además se dan pasos para profesionalizar el servicio de extinción de incendios. Y hoy se ha conformado la comisión negociadora del convenio de Renault. El plan industrial finaliza este 2024 y ante la situación del mercado del automóvil a nivel mundial, la empresa ha solicitado a los sindicatos una prórroga de un año en el actual plan. Es decir, los trabajadores seguirían con las mismas condiciones laborales hasta 2025 a la espera de que se despeje la incertidumbre del mercado y de la normativa de emisiones. Y la undécima edición del festival se celebra de jazz. Se celebra del 9 al 23 de noviembre rindiendo homenaje a Paco de Lucía en el décimo aniversario de su fallecimiento. Este año este festival cuenta con la participación de reconocidas figuras del jazz internacional y se abrirá nuevos espacios como el Museo del Agua. Y en el tiempo para la actualidad deportiva ya lo anunciábamos ayer. Palencia Baloncesto ya tiene patrocinador principal. Superagropal Palencia, si suena el nuevo nombre del equipo, la cadena de supermercados se convierte en el principal patrocinador durante dos temporadas. Una apuesta, dicen, por el comercio local y el trabajo en equipo, compartiendo valores, raíces y un amor profundo por Palencia. El acuerdo se ha presentado esta mañana junto con las nuevas camisetas donde ya luce el logo del patrocinador. No hay cifra exacta pero la Diputación ya anuncia que los presupuestos de 2025 se van a incrementar respecto a los de este año. El equipo de gobierno goza de mayoría absoluta en el pleno de la institución provincial y por lo tanto no tiene problemas para sacar adelante unas cuentas que dicen serán más inversoras y quieren garantizar la prestación de los servicios públicos. El equipo de gobierno de la Diputación trabaja en un proyecto de presupuestos que ya anuncian crecerá respecto al de este año. Va a haber un incremento presupuestario, segundo va a ser un presupuesto inversor. Ese incremento será consecuencia de la apuesta de la Diputación por reforzar los servicios sociales. La ayuda a domicilio, ese servicio tan fundamental para atender a nuestras personas mayores, pues desde el 2016 que la Diputación invertía en personas o invertía en ayuda a domicilio, 18 millones, este año van a ser 30 millones de euros. Y de la inversión necesaria para avanzar hacia la profesionalización del servicio de extinción de incendios. Vamos a materializar con esos 18 nuevas plazas de bomberos y con la puesta en marcha de esos parques que ya van muy avanzados. Pero bueno, vamos a empezar ya. El primer examen va a tener lugar en noviembre. Esa sí que es una noticia. La presidenta de la Diputación carga además contra el gobierno de Pedro Sánchez por no diseñar un proyecto de presupuestos y generar incertidumbre. Yo creo que gobernar sin presentar en qué quieres o cuáles son tus prioridades ante los ciudadanos, pues sin duda es solo un gobierno de la política, pero no un gobierno de los servicios y de las inversiones a los ciudadanos. Y no entiende que los parlamentarios socialistas no apoyen los presupuestos presentados por la Junta de Castilla y León. Una importante cantidad, un importante compromiso para ese nuevo hospital, para la radioterapia y también, lógicamente, para esas inversiones que Palencia necesita y que no debemos posponer. Incógnitas que la presidenta de la Diputación confía en que se resuelvan sin causar perjuicios a los palentinos. Y vamos con esa valoración de los procuradores regionales socialistas por Palencia de la propuesta de presupuestos de la Junta. Jesús Guerrero, Consolación Pablos y Rubén Illera, los califican de irreales, al buscar únicamente opinan un adelanto electoral. Aseguran que se promete ahora todo lo que no se ha hecho en los últimos 30 años. Reclaman al Partido Popular que deje de mirar hacia otro lado y se comprometa de manera real con los palentinos. En este 2024 finaliza el plan industrial de Renault en las factorías de España, incluida la de Villamuriel de Cerrato, por lo que comienza la negociación del siguiente. Hoy en la constitución de la Comisión Negociadora del Convenio, la empresa ha propuesto la prórroga del plan vigente durante un año más, hasta 2025. Se basa en la incertidumbre del mercado. Desde UGT aseguran que la compañía habla también de reducciones de plantilla. Siempre que finaliza un plan industrial en Renault, el fantasma de la deslocalización sobrevuela las factorías españolas. Pero en esta ocasión, en este primer contacto de la Comisión Negociadora del Convenio, desde UGT señalan que la empresa habla ahora de una reducción de plantilla de no cambiar el panorama. Renault habla abiertamente en un comunicado de prensa de la incertidumbre que rodea al sector del automóvil. Y en modo interno y según UGT dicen estar ante la peor situación conocida de la historia. La baja producción mundial de automóviles, la normativa CAFE, que entra en vigor en 2025 y que supone que los fabricantes no pueden superar cierto límite de emisiones en todos sus vehículos vendidos, ha llevado al grupo a una petición inédita. Solicitan a la representación de los trabajadores que permita la prórroga del vigente plan a un año más, es decir, mismas condiciones laborales y de salario hasta 2025. Y así dicen tener un margen de actuación para ver cómo es la evolución del mercado y de la normativa. UGT, el sindicato con mayor representación en el Comité de Empresas de Renault, recuerda que en el grupo siempre se ha sabido dialogar para llegar a acuerdos. Las próximas reuniones para la negociación están fijadas para el 6 y el 19 de noviembre. A día de hoy en Villamuriel de Cerrato trabajan a un turno y un cuarto, unos 2.200 trabajadores sin necesidad de hacer fines de semana por picos de producción. Salen a diario 640 vehículos, de los que un 80% corresponden al Rafal. El 20% restante se lo reparten a partes iguales, la Space y el Austral. Lejos de tiempos dorados del Megane, cuando se trabajaban las 24 horas y los 7 días de la semana con más de 5.000 empleados. Y ya hay acuerdo definitivo para el Centro de Tratamiento de Residuos del Ayuntamiento, de la Capital y la Diputación. Los representantes de los trabajadores y la empresa que lo gestiona han firmado un convenio que tendrá una vigencia de tres años. El preacuerdo puso fin a esta serie de protestas que se sucedieron a las puertas de este centro de tratamiento días atrás. El nuevo convenio afecta a casi medio centenar de empleados, a 40 e incluye incrementos que garantizan que no se pierda poder adquisitivo y también importantes mejoras sociales para la plantilla, según han manifestado desde el Sindicato Comisiones Obreras. El sindicato insiste en que las medidas de presión fueron clave para lograr este acuerdo. El sector agroalimentario y el campo de la provincia acapara el siguiente bloque informativo. El pasado mes de julio la Diputación de Valladolid y la Palentina firmaron un convenio para la creación y el desarrollo de una cátedra vitivinícola y hoy en la capital valentina se ha presentado. Cuéntanos, Marta Caña. En este Palacio Provincial hoy se ha presentado la Cátedra Vitivinícola con la que pretenden potenciar y fomentar la cultura del vino en nuestra provincia. Es una iniciativa público-privada en la que colabora la Diputación de Palencia, la de Valladolid, la Universidad de Valladolid y la Fundación Carlos Moro de Matarromera. La Cátedra Vitivinícola nace con unos objetivos muy claros. Tres ejes fundamentales, la formación, la investigación y la transferencia. Una cátedra para la innovación, para la investigación y para trasladar a la sociedad todo aquello que se encuentre en este proceso de trabajo. Detende además potenciar el desarrollo de uno de los sectores productivos más importantes de nuestro entorno. Con esa finalidad de que el conocimiento y la cultura del vino tan arraigado a nuestra historia, sobre todo no a la historia como solo un patrimonio, sino a nuestra forma de vida. Desde la Universidad de Valladolid valoran esta unión con las administraciones públicas como una manera positiva de desarrollo de la universidad. Somos una herramienta que es como todo, si se utiliza será rentable y si no, pues no. Y esta es una de las formas de rentabilizar la universidad, es decir, colaborando entre los tres sectores básicos siempre, que son por un lado las empresas, por otro lado la administración y por otro lado la universidad como generadora de conocimiento. La Fundación Carlos Moro de Matarromera colaborará también en esta iniciativa. Es una creación absolutamente novedosa por parte de la universidad, pero por parte también fantásticamente de dos diputaciones hermanas que han decidido apostar por este tema porque piensan que va a ser útil para sus conciudadanos. Y se traducirá en la formación de los estudiantes. Facilitar que los estudiantes pues realicen prácticas en empresa, prácticas en distintas bodegas de Castilla y León, pero especialmente en las provincias de Valladolid y de Palencia. Esta formación supondrá un impulso para el grado de enología que también se desarrolla en Palencia. Y nos asomamos al campo porque la Junta sigue pendiente de la evolución del número de topillos en la provincia. Es un trabajo mensual que deja buenas noticias, al menos en cuanto a los problemas de salud derivados de la superpoblación del Roedor. Estamos esperando a recibir los últimos datos de cómo se encuentra la situación. Han disminuido en algunas zonas de forma importante y en cambio ha aumentado ligeramente en otras comarcas. Al final de este mes tendremos los datos más reales y voy a decir, estamos haciendo un seguimiento tanto del topillo como de patologías ligadas al topillo, como es el caso de la turanemia, que en este momento prácticamente ha desaparecido los casos. Brañosera sigue con las celebraciones de los 1.200 años de la concesión de su carta a Puebla, la que le convirtió en el primer municipio de España. En esta ocasión, y gracias al Instituto Castellano y Leones de la Lengua, se celebra un congreso en torno a esta parte de nuestra historia. Seguirá esta tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca. La Biblioteca Pública viaja el pasado y no lo hace en esta ocasión a través de sus libros, pero sí que parte de un texto único. La carta en sí es una carta tremendamente sencilla que recoge una serie de privilegios. Sencillo, pero importante. Palabras que construyen de una manera más sólida que muchos materiales. Ellas forman el primer pueblo de España. Sentó la base para lo que va a ser posteriormente la atracción de población mediante la concesión de exenciones tributarias, concesión de términos, sobre todo con el ánimo de expandir a los núcleos de resistencia cristianos del norte hacia el sur peninsular. 1.200 años de la carta Puebla-Brañosera que se festejan con un programa de actividades como este congreso. Una acción más para conocer nuestra historia, nuestro pasado, que también es nuestro presente, es nuestra cultura y que es el germen de nuestras libertades. Quieren seguir poniendo en valor la importancia de los pueblos, de los municipios. Una circunstancia tan importante y tan relevante en España, donde tenemos 8.116 municipios, de los cuales 2.248 están en Castilla y León, además con 6.161 núcleos de población. Conocer nuestra historia, dicen, es poner en valor nuestro presente. Y Palencia ya se prepara para convertirse en la capital del jazz. Va a reunir 24 actividades, 17 conciertos y otras 7 propuestas culturales. En total van a participar 96 músicos. El Jazz Palencia Festival celebrará su undécima edición del 9 al 23 de noviembre con la participación de reconocidas figuras del jazz internacional. En esta edición se ofrecerán 5 grandes conciertos. En total, durante las 3 semanas de noviembre, se celebrarán 24 actividades, muchas de ellas gratuitas, 17 conciertos en distintos espacios, con 96 músicos en total y otras 7 propuestas culturales. No solo en la capital de Palencia, sino también extenderlo en la provincia. Como es el Centro de Artes Escénicas de Jorge Manrique en Paredes de Nava, San Pedro Cultural en Becerril de Campos y el Teatro Sarabia en Carrión de los Condes. El festival culminará el 23 de noviembre con un homenaje a Paco de Lucía a cargo de un elenco de destacados artistas que trabajaron junto a él. Hemos reunido a cuatro genios de la música que acompañaron durante mucho tiempo a Paco de Lucía que llenaran el Ortega de flamenco, jazz, emoción y virtuosismo. Serán o muchas además las actividades complementarias para impregnar de jazz toda la ciudad. Es netamente importante con esa trascendencia nacional e internacional. Conseguir que Palencia sea en estos momentos, en este mes de noviembre, la capital del jazz. Es uno de los principales festivales de los festivales de relevancia en España. Vamos a duplicar el apoyo de la Junta de Castilla y León al Festival de Jazz de Palencia. Las entradas y los abonos por el festival ya están a la venta. Saludos Valencia. Vamos con la información deportiva que lógicamente tiene que girar en torno al nuevo patrocinador del Palencia Baloncesto que dejará de ser Palencia Baloncesto como nombre oficial en la competición de la primera FEP. Será Super Agropal. Así será la denominación las dos próximas temporadas, esta y la que viene, del conjunto morado. Esperemos que primero en la primera FEP y la próxima temporada en la ACB. Ayer se hacía oficial, hoy ha sido la ceremonia de presentación del nuevo, entre comillas, patrocinador, porque ya lo fue anteriormente con otra marca de la empresa, Quesos Cerrato. Desde que Zander decidió no seguir con el patrocinio de Palencia Baloncesto, la directiva colegial ha realizado varias gestiones para encontrar su sustituto, principalmente en Presas Palentinas. Tres de ellas recibieron la oferta, un principio de 250.000 euros por patrocinar al equipo morado, dos de alimentación y otras relacionadas con el ciclismo. Al final, una de ellas, Super Agropal, dio el sí, aunque no se haya indicado a cambio de qué cantidad, Palencia Baloncesto cede su nombre y el espacio publicitario en su camiseta. Consideramos que la alianza que hoy comenzamos con Super Agropal es lógica y va a ser beneficiosa para dos partes por una serie de argumentos que os paso a enamorar. Compartimos valores y un profundo compromiso con Palencia, compartimos ese arraigo con esta tierra palentina y entendemos que la sinergia de ambos hará que el crecimiento que estamos experimentando, tanto su empresa como la nuestra, se fortalezca. Super Agropal ya patrocina a un equipo palentino en esa temporada, al Palencia Cristo Atlético y ya lo hizo anteriormente, durante cuatro temporadas, al propio equipo de baloncesto, pero con uno de sus productos estrella, con quesos cerrato. Hoy ha sido el acto de presentación de este nuevo patrocinador. Hemos acordado comprometernos por dos temporadas. Este es un acuerdo por dos temporadas. Evidentemente, si hubiera un ascenso, hubiera cualquier variabilidad de las condiciones, pues habría que hablar por las ambas partes. Con quesos cerrato tuvo lugar una época dorada en el Club Morado que se espera repetir y superar con su nave nodriza. Con la nueva denominación Super Agropal, jugará ya este sábado en Sevilla ante el Betis. Bueno, claro que la cantidad que comentábamos anteriormente era lo que pedía diversas empresas en el club. Lo que se desconoce es si finalmente es por esa u otra cantidad menor o mayor por la que se ha llegado a un acuerdo. Desde aquí no cabe otra cosa que dar la enhorabuena a la directiva por poder lograr un nuevo patrocinador que a estas alturas, y tal como está la vida, no es nada fácil. El agradecimiento a Super Agropal por colaborar con el baloncesto, por ayudar al baloncesto y al deporte palentino. Y a Raúl Bullagra solo decirle que como ve, que esté tranquilo. Se ha hablado de patrocinador, no de la megafonía. Vamos con fútbol, con la Copa del Rey. 250 entradas ha pedido el Rayo Vallecano para vender entre sus aficionados para el partido copero del próximo martes. Este número seguramente quede multiplicado por bastantes números en el caso que James venga a disputar este partido. La colonia colombiana está expectante. El próximo martes a las 7 de la tarde se jugará en la palastera el partido más importante en la historia del Villamuriel, el que le enfrentará al Rayo Vallecano en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El club madrileño ha solicitado al cerrateño 250 entradas para venderlas entre sus aficionados. Por su parte, ayer y hoy se procede a la entrega de localidades a los cerca de 300 socios del Villamuriel, en su caso gratuitas. Tienen la posibilidad de poder adquirir otras entradas para no socios pagando su importe al precio de 15 euros en los fondos, 20 en preferencia y 25 en tribuna, la grada de los vestuarios. Los niños de la Escuela de Fútbol del Villamuriel pagarán 10 euros y serán ubicados en el Fondo Norte. A partir del miércoles se procederá a la venta anticipada de localidades en diversos puntos, tanto de Villamuriel de Cerrato como de Palencia. No hay descuento en el caso de adquirirlas de esta forma. Pues nada más, punto y final. Recuerden que a partir de ahora, Super Agropal. Hay que irnos acostumbrando a la nueva denominación del equipo el máximo representante del deporte palentino. Ahora nos vamos con el tiempo. La climatología llueve, no llueve, hace sol, no hace sol e incluso empieza a helar. Es el otoño. El tiempo de cara a la jornada de mañana miércoles en la provincia de Palencia dejará cielos parcialmente nublados en la zona norte, con temperaturas máximas de 17 grados y mínimas de 7 en Guardo y hasta 6 bajarán en Belilla del río Carrión. Si avanzamos vemos cielos soleados en Cervera de Pisorga, al igual que en Cilla Mayor o Aguilar de Campo, con máximas de 19 grados y mínimas de 5. Si seguimos hacia la zona de Alar del Rey, vemos una situación muy parecida, con máximas de 19 grados y mínimas de 6. En la zona de La Vega, máximas de 18 grados y mínimas de 6, con una tímida presencia de nubes. Si nos acercamos hacia tierra de campos, vemos que las temperaturas aumentarán hasta los 20 grados de máxima y 6 de mínima en Framista, población de campos o Villoldo. En la zona de La Nava, 20 grados de máxima y 8 de mínima, con tímida presencia de nubes. En Villarramiel, cielos nublados durante buena parte de la jornada, con temperaturas, eso sí, algo más altas, con máximas de 21 grados. En los pueblos del Alfoz de la capital, vemos una situación muy parecida, con máximas de 21 grados y mínimas de 8 en Dueñas o Villamuriel de Cerrato. En Baltanás, Magadri, Suerga o Venta de Baños, máximas de 21 grados y mínimas entre los 7 y los 8 grados. En la capital tendremos cielos nublados prácticamente durante toda la jornada, dejándonos temperaturas máximas de 20 grados y mínimas de 7. De cara a los próximos días, vuelven las precipitaciones y la bajada de temperaturas. El jueves, máximas de 20 grados y mínimas de 9, pero atención porque el viernes bajarán las máximas hasta los 14 y el sábado hasta los 12, con mínimas de 3. Ven a celebrar la 39ª edición del Día de la Provincia. Será el domingo 27 de octubre en Carrión de los Condes. Disfruta del amplio programa popular que han preparado en torno a los sitios cluniacenses, desfile de pendones y dulzaineros, exhibición de alfombra floral, muestra de alimentos de Palencia, comida popular, visitas teatralizadas o pequeferia. En el vestíbulo del Palacio Provincial nos hablan del impacto de los microplásticos y la microbasura en nuestro entorno. El plástico presente en todos los ámbitos de nuestra vida tiene algunos beneficios, pero la cultura del usar y tirar está ya dañando nuestros ríos, nuestros mares y también nuestra salud. Infórmate visitando esta muestra. Hasta el 30 de noviembre sigue abierto el plazo de inscripción para distintas actividades formativas del Servicio de Juventud, cursos que buscan fomentar habilidades y capacidades de jóvenes entre los 14 y los 36 años, formación tan diversa como ilustración, marketing o la edición de vídeo. Les decimos adiós, al menos hasta luego, porque tienen una nueva cita con la información local y provincial aquí en la 8 de palencia a partir de las 9 de la noche. Les dejamos ahora con toda la información de Castilla y León Televisión, como siempre. Muchas gracias por su compañía y su atención y que tengan muy buena tarde.